¡Ajá! 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 ¡Empezó la locura! 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 ¡Ave! 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 ¡SA TRUANA ESTE! ¿Qué este es? A ver... Esta es la historia... DEL CANGLEJO Llegó a la fiesta como un cañón, con la camisa abierta parecía un dragón Tengo en primero a una bella mujer, le dijo sus caminos que no iban a ver No en vano en su juventud, le decía que era hijo de buena salud Miraba a los costados, miraba a los palados, se acudía en las caderas en un desgación Pico a pico, piso cuadrado, al novio de la chica y lo miro mal Me dijo cuñadito, yo soy de Malamito, que no iría con un secuelo maracán Salvo de guirán en un bricón, se quitó la camisa y me arrimó el sillón Esa noche lo iban a ver, secando vidrios en el mar Se acudía, se acudía en las caderas en un desgraciado Se acudía, se acudía en las caderas en un desgraciado Se acudía, se acudía en las caderas en un desgraciado Se acudía, se acudía en las caderas en un desgraciado De que el viejo ha llegado, que lo dije con cuidado Para que con razón te tengas miedo Cuando lo veas, se le da su amor Quizás dolor, te lo digo por favor No querés hacer, ese tipo de viejo es un demente Cuando pongas a su lado, quizás besado Se acudía en las caderas en un desgraciado Se acudía, se acudía en un desgraciado Se acudía en las caderas en un desgraciado Sacudía, sacudía las cadenas iluminadas, sacudía, 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 a ver a todo el mundo saltando. A ver, a ver. Paolo Albuquerque. Paolo Albuquerque. Paolo Albuquerque. Sacudía las cadenas iluminadas, sacudía, 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 sacudía las cadenas iluminadas, sacudía. Sacudía las cadenas iluminadas, sacudía, sacudía, sacudía las cadenas iluminadas, sacudía. y a las caderas como un desgraciado gracias hasta la próxima muchas gracias muchas gracias y